Vendo mariposa Compro caballito Cambio mis zapatos de correr Por un estribillo Tengo que pintar esta pared Y poner algún ladrillo Tengo telarañas en los pies Y en el pasillo De mi castillo De arena Compro cremalleras Vendo calzoncillos Cambio estos remaches sin poner Por ese tornillo Tengo que regar el huerto Y tengo que soñar contigo Tengo que soldar un cable suelto Por el descuido Pero busco en los rincones Y me salen pelotillas Me las guardo en el ombligo Y se vuelven cochinillas Que devoran corazones Que se alejan de la orilla Se desvelan tus razones Y se mezclan con las mías Y vuelven del color De tu sonrisa He perdido el tren Pero tengo tiempo Pa' volver en bicicleta Tengo un mar de sueños En proceso Soy normal Y lo confieso Tengo un puesto Vendo al peso Y voy donde tú dirás A cantarte Pero busco en los rincones Y me salen pelotillas Me las guardo en el ombligo Y se vuelven cochinillas Que devoran corazones Que se alejan de la orilla Se despeinan tus razones Y se mezclan Con las mías Y vuelven del color De tu sonrisa De tu sonrisa Son mis pelotillas Que se alejan de la orilla